Hola amigos, bienvenidos a la historia desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. En el día de hoy vamos a tratar de contestar una pregunta que suele aparecernos a nosotros los argentinos y es si podríamos haber ganado o no la guerra de Malvinas. Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Pues bien, en el programa de hoy vamos a tratar de responder este interrogante de si la Argentina podría haber ganado o no la guerra de Malvinas teniendo en cuenta además que este es el último programa de esta primera temporada 2022. Y además, como una cuestión lógica, este año se cumplió el 40 aniversario de dicha guerra. Así pues, qué mejor que cerrar esta primera temporada tratando de dar respuesta solamente a este interrogante. Ojo, y es que realmente la guerra de Malvinas nos puede llevar y nos va a llevar en su momento muchísimos videos si solo lo que vamos a hacer ahora es una especie de aproximación, no vamos a explicar las causas, no vamos a analizar el conflicto en sí, ni tampoco la estrategia, ni las tácticas que se emplearon, ni el combate en sí. Lo que vamos a tratar de responder es si realmente Argentina estaba a la altura de las circunstancias para semejante conflicto y si podría haberlo ganado. Y es que hay dos posturas convivientes respecto a la guerra de Malvinas. Por un lado están los nacionalistas, aquellos que tienen un pensamiento extremo y que sostienen que la guerra aún habiéndose perdido es un acto de gloria, de valentía, de honor nacional que hay que levantar cual bandera del despropósito total. Porque realmente si uno lo piensa, la guerra se perdió y costó muchísimas vidas. Sin embargo, este lado, esta mirada que glorifica la muerte por la muerte en sí, subsiste dándole a las guerras una pátina de gloria que no tienen. Por otro lado están los derrotistas, aquellos que dicen que la Argentina es una porquería y que no podría haber ganado nunca en ningún momento de la nada, no puede jugar a nada tampoco. O sea, ese pensamiento perpetuo, diría yo, de pensamiento de meme en donde se repiten frases sin sentido como por ejemplo, la Argentina es un gran país, lástima que está lleno de argentinos o que nos creemos lo mejor del mundo pero somos lo peor. Ese tipo de cuestiones que el derrotismo permanente hace que veamos a la Argentina como algo nefasto. Cuestión que también está errada. Y es que si bien es cierto que combatimos a la segunda potencia naval de la OTAN y también uno podría pensar que era imposible ganarle a esta potencia que aparte tenía armas nucleares, veremos que esto todo tiene que ver con más propuestas de opinión que ideas con fundamento. Vamos a tratar de analizarlo realmente desde un plano más científico, militar y no desde la mera reproducción del relato heroico por un lado o la mera reproducción de las imposibilidades de un país que no fue. En realidad ambos relatos son extremos y están absolutamente equivocados. Y en este sentido realmente la mirada derrotista tiene un punto a favor y es que la guerra sí, realmente se perdió. Pero la pregunta pertinente que habría que hacerse es ¿nos ganó Gran Bretaña o lo perdimos nosotros? ¿O fuimos nosotros quienes perdimos la guerra? Porque no es lo mismo. Aunque pareciera o sonara igual, son dos cuestiones diferentes. Y es lo que vamos a tratar de analizar. ¿Realmente la Argentina estaba preparada para llevar semejante enfrentamiento militar? ¿Estaba a la altura de las circunstancias o no? Hay muchas cuestiones que se repiten sin saber. Y lo que vamos a tratar es de dar fundamento a las respuestas que se puedan arribar al respecto. Y en este sentido además podemos decir que hay una amplísima bibliografía. Se ha escrito muchísimo, tanto, tanto, tanto de uno y otro lado, desde la bibliografía argentina con libros, por ejemplo, acá tengo este de Saint-Eldine, Malvinas, Un Sentimiento, en fin, el libro que no lo voy a encontrar ahora acá, pero bueno, está, de Ritmo del Reino, Comandos en Acción, en fin, hay una enorme cantidad de bibliografía y también desde el lado inglés, desde el lado británico, se ha escrito muchísimo, muchísimo. Pero vamos a salir de esa zona de confort. Vamos a buscar a otro escritor que lo va a mirar desde más desde fuera. En este caso vamos a trabajar con el artículo que escribiera hace bastante tiempo ya, Harry Trine. El texto en cuestión fue producido en su momento en el boletín del Centro Naval, el número 834 de septiembre y diciembre de 2012, y se llama Malvinas, Un Estudio de Caso. Dicho artículo lo voy a dejar también en un link del Centro Naval, para que ustedes puedan bajarlo en PDF y puedan leerlo por motus propio, porque la idea no es dirigir la mirada, sino que aquí lo que hacemos es abrir la discusión, el panorama, para que podamos discutirlo, para que podamos charlarlo, para que podamos reflexionarlo. Pero en todo caso lo interesante sería saber quién es este Harry Trine, cuál es su autoridad al respecto. Bueno, Harry Trine está vivo, tiene ya como 90 y pico de años, fue en su momento almirante de la flota norteamericana, jefe comandante de la flota norteamericana del Atlántico, en el periodo en cuestión que se dio la Guerra de Malvinas. Y justamente su periodo de jefatura duró o estuvo en coincidencia con las 10 semanas que duró el conflicto. Es interesante porque tiempo después, inmediatamente ese año, pasó a retiro y empezó a dar cursos a almirantes y generales recién promovidos en Estados Unidos, en donde en la Universidad de la Defensa Nacional de los Estados Unidos se daban cursos, sobre todo de dos estudios de caso. Uno, el de Granada, en ese momento que va a ser, o Grenada, que va a ser invadida por los norteamericanos. Y el otro estudio de caso, más todavía de una guerra convencional, fue el de Malvinas. Bueno, este artículo es una especie de resumen que hace Harry Trine, y es muy interesante porque es la mirada norteamericana del conflicto. Y vamos a ver que su mirada es realmente descarnada, es muy objetiva. Uno dirá, bueno, pero ¿qué pueden decir los yanquis? Los yanquis finalmente nos traicionaron, apoyaron a los ingleses, ¿qué van a decir de nuevo? No, todo lo contrario. Los norteamericanos son los, probablemente, una de las mejores cuestiones que tienen, no los queremos mucho acá en Argentina por lo menos, pero una de las mejores cuestiones que tienen es que son terriblemente críticos. No es casual que especialistas o grandes teóricos e intelectuales de la talla de Noam Chomsky, por ejemplo, trabajen en Estados Unidos y sean los más críticos de Estados Unidos. O el mismísimo cineasta Michael Moore, uno si ha visto las películas o documentales de Michael Moore, va a ver que es extremadamente crítico del modelo norteamericano, y, sin embargo, lo hacen y viven en Estados Unidos. Eso habla muy bien de la mirada crítica que tienen. Por eso les invito a que también se lo bajen al texto y lo puedan leer. Pero bueno, acá vamos a hablar algunas cuestiones al respecto que nos van a dejar muy en claro y nos van a dar muchísimo material para que podamos responder a la pregunta original de si la Argentina estaba en condiciones o podría haber ganado o no la Guerra de Malvinas. Bien, respondiendo entonces en primera instancia a la cuestión de los derrotistas de, y sin ponerme del lado de los locos de la Guerra del Nacionalista, por favor, lo primero que voy a decirles es que cuando pensamos que si Argentina estaba en condiciones de enfrentar a esta segunda potencia naval de la OTAN y demás, bueno, pensemos que la Guerra de Malvinas fue justamente una guerra convencional, es lo que se suele llamar en terminología militar una guerra de media intensidad. Existen desde esta taxonomía guerras de alta, media y baja intensidad. Las guerras de alta intensidad serían las guerras atómicas, que no fue lo que se vivió, por ejemplo, en Malvinas. Sí, si bien Inglaterra, o mejor dicho, Gran Bretaña o el Reino Unido es uno de los países que tiene armas nucleares o arsenal atómico, lo tenía entonces y si tiene hoy en día, lo cierto es que la guerra que se llevó a cabo fue convencional. Jamás, en ningún momento, es una estupidez sostener que Inglaterra o que Gran Bretaña iba a utilizar las bombas atómicas para destruir a la Argentina, una cosa descabellada, porque la única guerra de alta intensidad que se conoció en la historia de nuestro queridísimo mundo fue la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima y Nagasaki fue el único momento en que se utilizaron armas atómicas. Ninguna potencia se atrevería a usarlo porque sería verdaderamente, primero, que dejaría en una situación muy mal parada a Gran Bretaña frente al resto del mundo, el ataque o la agresión atómica con armas justamente de ese tipo a una nación que no las tiene. Segundo, que esto habilitaría a otras potencias o a otros países que sí la tienen, que son bastantes, por ejemplo, Pakistán, Israel, en el caso de la lucha contra los países árabes, o Corea del Norte, que se supone que tiene armas atómicas. Descartemos entonces esta posibilidad de las guerras de alta intensidad. Las guerras de mediana intensidad dijimos que son las guerras convencionales, que ahora vamos a analizar, y para dejar completa la taxonomía, para que no quede inconclusa la explicación, las guerras de baja intensidad son aquellas que llevan los estados contra organizaciones paramilitares o no estatales, para estatales en todo caso, como por ejemplo el narcotráfico, las organizaciones guerrilleras o ISIS, por ejemplo, organizaciones terroristas, en donde tenemos un estado que enfrenta a una formación distinta que no es estatal. Son también conocidas estas últimas guerras como las guerras asimétricas, lo cual es un error, porque todas las guerras son asimétricas, aclaro. En realidad se busca la asimetría siempre para poder ganar, pero bueno, esto viene de la mano tratando de explicar un poquito la cuestión de qué estamos hablando cuando hablamos de la guerra de Malvinas. Hablamos de una guerra de mediana intensidad, es decir, una guerra convencional. ¿Qué sería una guerra convencional? Bueno, una guerra convencional es en la cual dos ejércitos bien armados, constituidos nacionales, con marina, con aviación, con toda la tecnología a disposición, se enfrentan en una guerra que tiene leyes también. Entonces una guerra convencional es donde dos estados se enfrentan. Por ejemplo, en la actualidad podríamos decir que una guerra convencional es la guerra entre Rusia y Ucrania. Después podemos discutir si hay disparidad de fuerzas, ese es otro tema. Ahora bien, si desgarramos entonces la utilización del arsenal atómico que sí produciría una diferencia abismal de fuerzas, en una guerra convencional la cosa se empareja a favor más de la Argentina. ¿Por qué? Bueno, primero porque cuando hablamos de ejércitos convencionales o fuerzas armadas convencionales hacia el final de los 70, principio de los 80, Argentina estaba entre el tótem de los países con las mejores fuerzas armadas. Podemos discutir su ideología, podemos discutir su accionar, sobre todo en el caso de la década del 70, pero más allá de eso lo cierto es que era una fuerza armada totalmente bien preparada. Está claro que no podía enfrentar a las tres grandes megas potencias del momento, sea China, la Unión Soviética en esa época en plena Guerra Fría, o los mismísimos Estados Unidos, pero no tenía nada que envidiarle a Gran Bretaña o a Francia para poner a alguno de los países importantes del periodo. Por lo tanto, si se daban las condiciones necesarias como para producirse un combate, no estaba tan alejada la posibilidad de que Argentina pudiera estar en igualdad de condiciones. Bien, entonces, si pensamos en una guerra convencional, tenemos que tratar de razonarla en cuanto a que la guerra no es solamente soldados y fusiles, aviones y barcos. La guerra es algo más complejo que por lo tanto hay que tener en cuenta a la hora de llevarla a cabo. Una guerra es además combustible, es aprovisionamiento, logística, es costo y beneficio. En el caso argentino, pensemos que el teatro de operaciones estaba ahí nomás. El traslado de personal, municiones, medicamentos, de abastecimiento en general, no era un problema, al menos no lo eran en un principio. En el caso británico, la cosa era más dificultosa, dado que debía enviar una fuerza de tarea operativa con todo lo necesario desde un principio al otro lado del mundo. Y para eso, se iban a utilizar unos 111 barcos, de los cuales 36, solo 36, eran exclusivamente de guerra. El resto eran de logística, para una campaña a por lo menos 6.000 kilómetros de distancia de la base más cercana de aprovisionamiento, que era la isla Ascensión. Como vemos entonces, el costo para Gran Bretaña era muchísimo más grande, era enorme. Y por lo tanto, tengamos en cuenta además que justamente en ese momento quien gobernaba Inglaterra era Margaret Thatcher, quien llevaba a cabo las primeras manifestaciones de las políticas neoliberales, de achicamiento del Estado, del gasto público, y por lo tanto había una crisis económica que no permitía un enorme gasto. Y la flota era el gran gasto que tenía el Reino Unido de Gran Bretaña. Y lo cierto es que sí pensamos que para poder trasladar semejante flota y darle operatividad en un periodo que debía ser medianamente corto, tres meses era lo que se calculaba, que debía durar cuando mucho la campaña. Y a esto hay que sumarle además que se acercaba el invierno, que hace mucho más difícil las operaciones. Esto le ponía un límite necesario de obtener para Londres la victoria lo antes posible. No es el caso argentino, es decir, las condiciones eran muchísimo más favorables para la Argentina en cuanto al traslado, movilidad y demás. Y los tiempos se hacen mucho más laxos para la Argentina. Y estos son puntos a tener en cuenta en cualquier guerra que se precie. Y aquí es donde Harry Dwayne expone algo muy interesante. Desde un principio sostiene que, para los norteamericanos, la Argentina tenía todas las condiciones para ganar la guerra. Nuestras apreciaciones allí preveían la victoria argentina hasta las semanas finales de la lucha, ya que ignorábamos algunas decisiones cruciales, cuya adopción hizo que nuestro pronóstico fuera erróneo. Y esto también explica la posición, al menos en un principio ambigua, de Estados Unidos entre los dos países amigos que se estaban peleando. Y finalmente la decantación hacia el lado lógico de Gran Bretaña luego al poco tiempo. Y esto se refiere a que Tren sostiene, y era el pensamiento norteamericano, que Argentina podría haber ganado el conflicto apenas en los 10 primeros días de iniciado el mismo. Se puede afirmar que la Argentina perdió la guerra entre el 2 y el 12 de abril, cuando no aprovechó la oportunidad que tenía de emplear buques de carga en el transporte de artillería pesada y equipo pesado para el movimiento de tierra. Lo cual hubiera permitido al personal en la isla de Puerto Argentino poner a operar sus A4 y Mirage. La indecisión basada en el preconcepto argentino de que era imposible derrotar a los británicos en un conflicto armado fue el elemento dominante en el resultado final. Es que si la Argentina hubiera aprovechado ese periodo de 10 días para prolongar la pista de aviación para que pudieran despegar desde la isla y no desde el continente, como va a suceder en el conflicto, los Sky Hot y los Mirage, si hubieran podido despegar desde la isla, esto hubiera permitido una constante de ataques permanentes sumado a, si hubieran llevado artillería pesada de 150 milímetros que tenía un alcance de 20 kilómetros, hubiera llevado la zona de llegada y de alcance de las fuerzas argentinas a muy lejos, a muchos kilómetros lejos de la misma costa, lo cual hubiera sido un impedimento para que llegaran las fuerzas, la fuerza de tarea de Inglaterra. Y lo que dice Traen, ¿por qué? Dice desde el 2 de abril, que es cuando se produce la toma de Malvinas, hasta el 12 de abril. El 12 de abril es cuando llegan lo primero que llega de las fuerzas británicas, que son los submarinos atómicos. Ahí ya es imposible seguir el traslado, este traslado que se hacía con barcos, como veremos ya con el mismo hundimiento del general Belgrano. Pero lo cierto es que Argentina, si hubiera logrado hacer eso, si hubiera tenido el plan en principio para poder hacer eso, pensemos que Inglaterra, ni hubiera Inglaterra, Gran Bretaña, no hubieran movido semejante fuerza, sabiendo que jamás iban a poder llegar, o que iban a tardar muchas más semanas. Si la fuerza aérea argentina y la fuerza aeronaval los enloqueció desde las bases del continente con un rango de acción muy pequeño porque tenían que volver, imagínense si esto hubiera sido en una constante de salir, atacar y reaprovisionarse constantemente desde las mismas islas, hubieran tardado muchísimo y esto hubiera sido un desastre para las fuerzas de Gran Bretaña, que ni se hubiera arriesgado a semejante operación a sabiendas de que iban a derrotar. Es por eso que Harry Entraen muy acertadamente hace ese pronóstico. Hoy, hoy es la situación actual de Malvinas. Hoy es imposible tomarlas. ¿Por qué? Porque está la pista mucho más prolongada, porque hay misiles, porque hay no solamente aviones, sino artillería pesada de largo alcance y es una verdadera fortaleza, que es lo que debería haber hecho Argentina en el momento que toma las Islas Malvinas, pero que no lo hizo. Y esto nos lleva a dos preguntas. ¿Por qué no lo hicieron? Y la otra pregunta, si Argentina hubiera hecho eso. La pregunta es, ¿por qué Gran Bretaña, dos días después, inmediatamente zarpa con una flota y una fuerza de tarea para volver a todo a foja cero? ¿Cómo puede ser? ¿Sabían que no lo iban a hacer los argentinos? ¿O iban a arriesgarlo todo? ¿Estaban preparados ya? ¿Dos días? Es muy rápido para semejante cantidad de fuerza. Uno podrá decir, bueno, sí, le faltaban cosas. Sí, sí, pero movilizar 111 barcos de la noche a la mañana es muy extraño. Pero estos dos interrogantes que no vamos a contestar acá, o al menos no todos, vamos a contestar una parte en todo caso, porque excede. Lo que nos interesa hoy es tratar de analizar si Argentina estaba en condiciones y ya empezamos dando una respuesta. Argentina hasta podría haber ganado sin combatir, si hubiera hecho bien las cosas. Como sea, Harry Trine explica el meollo del problema de este conflicto. Dice Harry Trine, es también posible examinar el periodo de desarrollo de un conflicto durante el cual un bando, la Argentina, actuaba todavía según las reglas para el manejo de crisis, mientras el otro, en el caso de Gran Bretaña, ya estaba en guerra. Fenómeno político-militar, este nunca cae sido antes en la moderna historia militar. ¿Qué quiere decir Trine con esto? Bueno, que desde el principio Argentina tenía una mirada diplomática del conflicto. Buscaba superar una crisis, no ir a la guerra con Gran Bretaña. En cambio, Gran Bretaña siempre tuvo en su mente la de recuperar las islas y castigar la agresión. Es decir, siempre pensó desde la hora cero en una guerra. Y esto es fundamental para entender las deficiencias en el comando argentino. ¿Por qué? Bueno, Harry Trine sostiene que, y lo dice con claridad, la Operación Rosario, que es el desembarco, la Operación Amfibia de desembarcos y toma de Malvinas, dice Trine que es impecable, porque estaba bien organizada, porque estaba bien planeada, pero desde un principio tenía la mirada de superar una crisis diplomática. Por eso, la orden de no causar bajas en el personal inglés. ¿Por qué? Porque justamente esto iba o podía producir que Gran Bretaña nos declarara la guerra. Pero también demuestra que desde un principio no había una intención de ir a la guerra. Lo mismo que tampoco había un plan de defensa, lo cual es un gravísimo error de la conducción. Para Argentina, la cuestión era manejar una crisis. Para Gran Bretaña, era ir a la guerra. Y aquí Argentina partió de tres aspectos o hipótesis equivocadas que le llevaron a perder la guerra desde el principio. En primer lugar, el que ya dijimos, invadió una isla en función de un objetivo diplomático pensando que Gran Bretaña nunca iba a responder militarmente, cosa que desconoce toda la historia militar británica. El segundo punto, los militares argentinos, los dirigentes de la Junta Militar, no creían que pudieran ganar una guerra contra Gran Bretaña, lo cual es desde ya un error, como vimos. Se podía ganar, incluso poniendo a Gran Bretaña en la posición de que no arriesgara nada para enfrentarnos. Y desde ya, pensemos también que fue muy estúpida la Junta Militar al iniciar una guerra e invadir en todo caso las islas si no creía desde el principio que podía defenderla militarmente. Y el tercer error o la tercera cuestión que se va a marcar como un condicionante de que Argentina pierda es suponer desde un principio que Estados Unidos iba a ser como país amigo de ambos países contendientes iba a tener una posición neutral, desconociendo que Estados Unidos era además de amigo de Gran Bretaña un país aliado. Solo con esto ya hemos respondido la pregunta, pero podemos seguir avanzando. Otros me dirán bueno, igual ponele, dale está bien todo lo que quieras pero fuimos a la guerra y no podíamos ganarle a los soldados profesionales ingleses que son especialistas y los burkas y demás. Bueno, también eso es un error. Las Fuerzas Armadas Argentinas en ese momento tenían y tienen todavía obviamente pero en ese momento lo tenían y es lo que nos interesa fuerzas preparadas para el combate en un ambiente austral. es decir que teníamos material y elementos y personal altamente capacitados para enfrentar a los Royal Marine al SAS o a los benditos burkas. Había personal que tenía un entrenamiento específico en combate en áreas frías australes con aclimatamiento y con una especialidad en lo que es el combate nocturno dado que en esas áreas del extremo sur o también en el extremo norte los días son más cortos y por lo tanto los combates se producen durante la noche principalmente. Bueno, este personal capacitado existía. Un ejemplo va a ser el BIN 5 el Batallón de Infantería de Marina número 5 que combatió en Marina así que tuvo una gran performance pero la gran mayoría de este personal capacitado para ese tipo de guerra tuvo que quedarse en Patagonia porque justamente tenemos o teníamos en ese momento un enemigo del otro lado de la cordillera de los Antes el país trasandino Chile con el cual habíamos tenido un conflicto o estábamos en una situación de latente conflicto permanente eso hace que esas fuerzas no pudieran ser movilizadas y lleva a que se traslade personal del centro y norte argentino es decir de especialistas en combate más en climas templados o subtropicales con la vestimenta que tenían gran error lo cual también de alguna manera deja un poco a la luz la falta de planificación porque si yo se supone que voy a ir a la guerra si es que iba a ir a la guerra cosa que ya vemos que no pero si yo quiero ir al combate con Inglaterra con Gran Bretaña en las Islas Malvinas y tengo personal en el sur que no puedo mover tengo que empezar a preparar con antelación más personal para poder movilizarlo y tenerlo en buenas condiciones esto también se va a ver en el plano logístico una de las cuestiones más claras es el problema de intendencia de la alimentación se supone que 40 elementos de intendencia deben alimentar a mil combatientes bueno una de las cuestiones es tiene que ver con las cocinas de campaña las cocinas de campaña en esa época se alimentaban a base de leña pero en las Islas Malvinas no hay árboles si yo voy a ir a la guerra o voy a pretender mantenerme bastante tiempo en defensa de las islas lo que debo hacer es acopiar y llevar muchísima leña no se llevo nada porque no había nada porque no había planificación o sea uno puede sostener aún habiendo llevado personal del centro y el norte argentino que no estaban capacitados para ese tipo de combate aún así esos combatientes hicieron pero la verdad un trabajo impresionante frente a los soldados profesionales ingleses pero no alcanza hay algo que tiene que ver con la moral la moral de levantarse temprano en un clima gélido y poder tomar algo caliente decentemente caliente no lo podían hacer porque no lo habían pensado y esto es un problema de conducción de arriba no de abajo el combatiente hizo muchísimo para lograr los objetivos de la defensa tenían algo que era primordial el combatiente argentino que es la voluntad de vencer pero no alcanza si la conducción no planifica la guerra y se supone que estos señores serán profesionales sí y realmente no tenían un plan de defensa esto va a llevar también inclusive que lo que se haga en el momento de manera improvisada sean planes más bien de una defensa estática abarcando las dos islas lo cual también es un error que ya analizaremos en su momento desde el plano táctico cómo queremos qué es lo que pensamos y del plano estratégico cómo pensar dónde se va a producir el ataque bueno se cometieron muchísimos errores que vienen del plano de la conducción y no del combatiente insisto el combatiente no podemos decir nada los mismos ingleses se quedaron atónitos de la ferocidad y la resistencia de los conscriptos argentinos y de los profesionales oficiales y oficiales que resistieron pero no alcanza y aún así estuvieron a punto de perder porque el tiempo se les hacía muy muy corto se les estaba acabando todas las posibilidades a los ingleses con esto me parece que hay que empezar a cerrar esta discusión absurda de si Argentina estaba o no en condiciones estaba pero sobre manera preparada lo que no tenía era conducción correcta bueno obviamente pensemos que la junta militar no podía gobernar un país lo estaba destruyendo económica y socialmente la cuestión de pensar a la guerra como dice Carl von Clausewitz la prolongación de la política bueno esta gente parecía que no había estudiado a Clausewitz en ninguno de los sentidos y si lo estudió no lo entendió no lo entendió o en todo caso bueno será una temática que vamos a abordar más adelante en otro de los episodios de la historia desconocida lo cierto es que la guerra de Balvinas duró 74 días desde el 2 de abril hasta el 14 de junio y en el medio y sin un plan de defensa lo que es una aberración en el arte y ciencia de la guerra que provocó por ejemplo errores de logística como el que ya hemos hablado en todo caso este sistema defensivo improvisado en ese momento tampoco se vio acompañado por cuestiones prácticamente inexplicables o que tienen una explicación que habría que analizar por ejemplo el tema de las 14 bombas argentinas que no estallaron los torpedos telefunken que no funcionaban bien y aún así se hundieron varios de los buques de Gran Bretaña otro aspecto que quiero dejar desterrado y es el tema de los satélites y la ayuda logística de Estados Unidos y de la OTAN bueno primero los satélites de esa época no eran norteamericanos eran norteamericanos y también de Gran Bretaña eran compartidos no es que Estados Unidos le facilito eran de uso mutuo primero segundo no había tantos y esto lo explica muy bien Harry Train en su artículo no había tantos en la zona que estaban principalmente en el hemisferio norte observando a la Unión Soviética plena guerra fría no esperaban una guerra con un aliado o con un país amigo y por otro lado la información que daban en ese entonces los satélites pensemos que estamos hablando de 40 años atrás era información que no era digamos no era de uso táctico sino de uso estratégico ¿qué quiero decir? que todo lo que se registraba se tardaba muchísimo en decodificar en poner a disposición después de su análisis para que pueda ser utilizado en el conflicto es decir que era más a largo plazo por lo tanto era más estratégico no podía utilizarse inmediatamente en el plano táctico en el caso del hundimiento del general Belgrano por ejemplo en realidad no fue detectado por los satélites sino por los mismos submarinos que ya estaban recorriendo no habían detectado por ejemplo a el portaaviones 25 de mayo pero si lo habían detectado en este caso a el crucero general Belgrano por esto también hay que salir un poco de esta cuestión y en el caso de la OTAN si había un apoyo en cuanto a una parte logística al tema del aprovisionamiento de combustible y municiones pero punto a lo sumo algunas sanciones de la Unión Europea creo que tenemos que salir de toda esa parafernalia y de sostener a la Argentina como una porquería porque realmente estaba en muchísimas condiciones por otro lado alguno me dirá bueno pero si hubieran ganado la dictadura hubiera continuado es terrible pero también es cierto el fin de la guerra de Malvinas el desastre de la guerra de Malvinas en ese sentido su resultado principalmente llevó a que la dictadura de 1976 terminara para finales de 1983 cuando después de la guerra se llama rápidamente a elecciones y al año siguiente gana Raúl Alfonsín y termina el periodo de la última dictadura de esta manera tenemos que decir varias cosas la primera es que Argentina fue quien perdió la guerra Gran Bretaña hizo lo que tenía que hacer ¿si? chapeau no podemos más que saludar al enemigo en este sentido con un aplauso porque hicieron sus deberes lo mejor que pudieron quienes no hicimos los deberes fuimos nosotros o en todo caso insisto no los combatientes sino la conducción y ahí está el gran error perdimos nosotros más que ganó la pericia profesional hay que despejar esta nebulosa esta niebla del combate dice Hartran la niebla de la guerra que no nos deja ver que no nos permite ver y que nos enfunda por un lado en la cuestión de somos lo mejor lo más grande del mundo de los ultranacionalistas absurdos locos de la guerra y por otro lado de los derrotistas que odian perpetuamente a la Argentina no ni una ni otra cosa Argentina es efectivamente uno de los países más grandes de la tierra está octavo en territorios un país que tiene riquezas intactas podemos decir que Canadá tiene más extensión pero sin embargo por ejemplo tiene la mitad de su territorio bajo hielo tenemos agua potable alimentos tenemos una población altamente capacitada deberíamos tener un poquito más de amor propio y tratar de pensar con el cerebro si y no hablar sin conocimiento y ojo esto no es para cerrar la temática podemos discutirlo pero digo pensemos pensemos la historia militar y la historia en general de la Argentina nos tiene que enseñar pero para eso tenemos que conocerla y por eso la historia desconocida en los próximos capítulos vamos a tratar de analizar el año que viene este es el último capítulo de la temporada 1 que vamos a continuar en el 2023 tratando de analizar cuestiones que tengan que ver desde aspectos como por qué fue una revolución la revolución de mayo cuál era la diferencia militar que puso a San Martín encima de en este caso de Belgrano pero Belgrano cuáles cuáles fueron sus capacidades vamos a hacer un top 10 de militares héroes más que héroes en todo caso capaces quien fue el mejor el más preparado de los militares en la Argentina también vamos a hacer un recorrido histórico de las diferentes formas del pensamiento militar y también vamos a analizar y vamos a ver historia internacional porque de alguna manera nuestra historia se nutre de lo que sucede afuera pero todo eso lo verán en los próximos capítulos de la historia desconocida el próximo año así pues hasta la próxima batalla de la historia de la historia de la historia Gracias por ver el video.